Serías que te observo, contado con los dedos, cuantas veces te has seguido, una mano me ha valido, serías que me fijó, no sé que guardas ahí dentro, buscar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Tienes miedo, jareira llora luego, a romper el hielo, que descubre tu silencio, cuéntame, aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo, llora ahora y ríe luego, salgo corriendo, agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, agarras todo el brazo, y si no te escucho, grita. Hace tiempo alguien me dijo, cuál era el mejor remedio, cuando sin motivo alguno, se te iba el mundo al suelo, y si quieres yo te explico, en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mal ni tierra, que la vida es un sueño, salgo corriendo, me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, agarras todo el brazo, y si no te escucho, grita. Te tiendo la mano, agarras todo el brazo, y si no te escucho, grita. 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 Grita.